¿Qué tienen en común Angelina Jolie, René Zellweger y Brie Larson? Primero, que todas protagonizaron alguna de las películas más taquilleras del año pasado. Y segundo, que forman parte del pequeño porcentaje de mujeres que protagonizaron películas de Hollywood en el último año. Según el estudio It's a Man World, publicado anualmente por la Universidad de San Diego, el porcentaje de personajes protagonistas femeninos solo alcanzó un 37% en 2019. Este es el porcentaje más alto al que se ha llegado en la historia del cine. Una cuota que no ha cambiado mucho en los últimos 17 años y que parece no estar relacionada con la rentabilidad de las películas. Pues los datos indican que las películas protagonizadas por personajes femeninos superan en gran medida la recaudación de taquilla de aquellas películas protagonizadas por hombres. Como apunta un estudio de la Creative Artists Agency y Shift 7, que analizó las 100 películas más taquilleras de 2017. Unos datos que tratan de reafirmar cómo la representación femenina en el cine ha sido controvertida desde los comienzos de la industria. Pero, ¿es esto un tópico o es realmente así? Imagina que conoces la historia de la humanidad solo a través de las películas que se han producido hasta el día de hoy. Si eso fuera así, probablemente pensarías que la humanidad está poblada por un 70 u 80% de hombres y que las mujeres son en su mayoría caucásicas y de pocas palabras. Porque así es como se han retratado a lo largo de la historia de la gran pantalla. Hay una viñeta que puede ayudar a entender mejor el tópico de la representación femenina en las películas de Hollywood. La historia es como sigue. Dos amigas están en la puerta de un cine. Una de ellas le dice a la otra. ¿Te apetece ver una película? A lo que la otra responde. Solo veo películas que cumplan estas tres reglas. Uno, tiene que haber al menos dos mujeres. Dos, que hablen entre ellas. Y tres, que hablen de cualquier otra cosa que no sea un hombre. Esta viñeta, titulada La Regla, ilustrada por Alison Bechdel, se ha convertido en un estándar para medir la igualdad en la representación femenina en el cine, llamado el test de Bechdel. Este test responde a algunos patrones vistos en el cine comercial, como la poca representación de personajes femeninos, la menor representación aún de personajes femeninos que hablen y al diseño de esos personajes, cuyas aspiraciones apenas superan el hecho de conseguir el amor de un hombre. Según los datos de taquilla, las películas que pasan el test de Bechdel tienen más beneficios que las que no lo pasan. En 2017, por ejemplo, las películas que lo pasaron facturaron 35 millones de dólares más que las que fallaron el test, siendo además las películas más rentables, pues no fueron las películas que habían obtenido un mayor presupuesto de inicio. Un análisis con el test de Bechdel y los presupuestos de las películas desde 1990 a 2013 arrojó que las que sí pasaron el test obtuvieron mucho menos presupuesto. Pero, más allá del test de Bechdel, hay otros parámetros que indican la equidad entre personajes femeninos y masculinos en una película. Uno de ellos es el rol de los personajes femeninos en la estructura narrativa. En la estructura narrativa clásica, los protagonistas, cuyas aspiraciones mueven las acciones de la película, están apoyados por personajes que les sirven de ayudantes. En contraparte, están los personajes oponentes o antagonistas, que obstaculizan que el personaje principal consiga sus objetivos. A lo largo de la historia del cine, los personajes femeninos se han ubicado aquí, como ayudantes del personaje principal que generalmente es masculino. Es decir, los deseos de los personajes femeninos giran en torno a asistir al personaje masculino en la consecución de sus objetivos. En 2020, cinco de las nueve producciones nominadas al Oscar a la Mejor Película no pasaron este test. Pero las estadísticas también demuestran que para las mujeres que trabajan detrás de las cámaras es poco menos que imposible conseguir reconocimiento. La presencia de mujeres en equipos técnicos en Hollywood en 2019 solo alcanzó un 20% en los 100 films más taquilleros, 21% en los 250 más taquilleros y el 23% en los 500 con mayor recaudación. En nueve décadas de historia, el 99,9% de los nominados a la Mejor Dirección fueron hombres y en los últimos 10 años el porcentaje apenas ha crecido, siendo dos nominadas mujeres y 48 varones de 2008 a 2018. Y este año parece que tampoco habrá excepción, pues en 2020 no hay ninguna mujer nominada a Mejor Dirección. Y aunque 2019 ha representado el máximo histórico en porcentaje de representación femenina en el cine, casi nueve puntos porcentuales más que en 2018, con la historia en la mano, harán falta algunas décadas más para poder llegar a la tan reclamada paridad en la industria del cine.